Muy bien, ahora es tiempo de introducir el texto. Voy a la herramienta del texto o de letra. Doy clic aquí. Y aparece mi ventana de letra. Si yo doy en la primera opción, podré escribir en el score. La segunda opción es para cuando ya tenemos un texto escrito. Entonces, ahora solamente vamos a usar esta opción. Doy clic sobre la nota que quiero empezar a escribir y comienzo a escribir. Cuando yo escriba un guión, se va a adelantar a la siguiente nota, y se va a escribir en el score. Y cuando escriba con la barra espaciadora, también. Escribimos de manera pausada y con mucha atención nuestro texto para evitar errores. Esta herramienta requiere que estemos muy atentos a lo que hacemos. Y, por ejemplo, si cometiéramos un error como el siguiente, utilizo mi tecla de retroceso y corrijo mi error. Recuerden que también la tecla de retroceso sirve para corregir errores cuando estamos escribiendo nuestras notas. Si ustedes observan, aquí aparece el texto que estoy escribiendo. Bueno, seguimos escribiendo todo nuestro texto. Una vez que ya hayamos terminado de poner todo nuestro texto, deberá de verse así. Puedes notar que aparecen las extensiones de la palabra de color rojo. También vemos que se ha aumentado una hoja de extra. No te preocupes, eso lo arreglaremos un poco más adelante. Muy bien, por ahora es todo. Gobierno de México Lo que pasa es que la palabra de 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 la palabra de